Hola, buenos días a todos y todas. El día de hoy conversaremos con el doctor Gustavo Morelo, quien es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciado en Filosofía y licenciado en Teología de la Universidad de El Salvador. En la actualidad es profesor asociado en el Departamento de Sociología en Boston College en Estados Unidos. Y desde la Sociología y la Religión, él ha puesto especial atención en la interacción entre religión y modernidad en América Latina, indagando las prácticas religiosas más allá de las categorías y los marcos teóricos establecidos, secularización y mercado religioso. Entre su vasta producción de publicaciones, quisiera destacar los siguientes libros, Una modernidad encantada, religión y modernidad en Latinoamérica, editado por la Universidad Católica de Córdoba en el año 2020. Actuó también como compilador en el texto La religión como experiencia cotidiana, creencias y prácticas narrativas espirituales en Sudamérica, del editorial de la Universidad Católica de Córdoba en el año 2019. Y recientemente ha publicado el artículo junto a Valentina Pereira, Entre el opio del pueblo y la búsqueda de la salvación, Aproximaciones a la religiosidad vivida desde América Latina, que está publicado por la revista Estudios Sociales, además de coordinar el número 82 de dicha revista en relación a esta temática. Además, el doctor Morelo cuenta con una serie de publicaciones en revistas indexadas de alto impacto, como Social Compass, Religions, Latin American Perspective, entre otras. Buenos días, Gustavo. A Luis. Y desde ya te agradezco el tiempo y la disposición para conversar con nosotros. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Muchas gracias. Entrando ya en la temática, y para iniciar y darle contexto a nuestra conversación, te invito a que nos puedas explicar qué implica estudiar lo religioso desde el enfoque de religión vivida. Mira, yo creo que hay lo importante, o la idea de hacerlo de religión vivida, es estudiar las prácticas religiosas. Muchas veces la sociología, entiendo, se ha aproximado a lo religioso desde la presunción de que lo religioso es lo que las religiones dicen que es lo religioso. Entonces, las religiones proscriben una serie de prácticas, ir al templo, hablar con el pastor, participar en la misa, y la sociología se ha enfocado en eso, cómo hace la gente para ir a la misa, cómo se relaciona con el pastor, qué hacen cuando van al templo. Y yo creo que se ha dejado de lado por mucho tiempo esto de qué hace la gente cuando hace religión, cuál es la práctica religiosa. En el contexto latinoamericano y desde la sociología de Chile ha habido contribuciones muy importantes estudiar la religiosidad popular, en ese sentido, como práctica del pueblo. Pero siempre me parece a mí que era esta idea de, bueno, esto es el pueblo que hace esto, y hay otra religiosidad en serio que es la de ir a la cosa formal, digamos. Y la de la religión vivida me ha permitido abrir un poco ese espectro y decir, no, todos tomamos, modificamos, hacemos cosas. Entonces, la idea es, ¿qué hace la gente cuando hace religión? Más allá de su estrato social, no porque se ignora, sino porque justamente la clase social condiciona también las formas de los gustos estéticos, el acceso a ciertas cosas. Pero, ¿cuál es la práctica en concreta? ¿Qué es lo que vemos cuando vemos lo que la gente hace, no necesariamente lo que las religiones dicen que tienen que hacer? En ese sentido, es probable que estemos acostumbrados a oír o intentar definir religión a partir de cuestiones de características dicotómicas, lo sagrado, lo profano, lo material, lo inmaterial, lo trascendente, en fin. ¿De qué manera este enfoque de religión vivida viene a quebrar con esa forma dicotómica de análisis de lo religioso y que, de alguna manera, limita el accionar, digamos, analítico y teórico en relación al tema? Yo creo que permite la contradicción, permite la tensión. Yo creo que desde religión vivida, la religión es lo que la gente hace para comunicarse con un poder suprahumano. Y a veces eso implica lo espiritual y lo material, implica lo individual y lo comunitario. Hay una complejidad que tiene que ver con la complejidad humana de cómo relacionarse con otra persona que aparece también en esta relación con lo divino. Entonces, me parece que el intento de mirar la práctica religiosa nos saca un poco de estas contradicciones de binomios, digamos, porque es material, es espiritual, pero también es material. Es una práctica que implica, sí, hablar con la divinidad, pero significa caminar en la naturaleza o usar el cuerpo para una peregrinación. Mirar la práctica religiosa significa, desde esta perspectiva, que la persona le pone una intención a comunicarse con un difunto y lo hace a través de un tatuaje, donde está lo espiritual del duelo por el difunto, pero está lo material de ponerle el cuerpo a ese sentimiento. Está lo racional y está el sentimiento. Muchas personas de las que hemos entrevistado en el trabajo, cuando hablan de religión no están pensando en el credo, no están pensando en intelectualidad, digamos, en ideas, están pensando en los sentimientos que uno tiene. Entonces, me parece que es una mirada que permite, es como una antena diferente, digamos, es sobre el mismo universo, pero en vez de ser un telescopio, es un radiotelescopio. Entonces, otra mirada sobre el mismo universo. En relación a tu estudio, a las entrevistas que han realizado durante este tiempo, los distintos proyectos, ¿qué dificultades has encontrado al incorporar este tipo de enfoque? Y me estoy refiriendo en particular a la posible laxitud, amplitud de la categoría religión vivida, en relación a que cualquier cosa podría ser religiosa. Sí, y eso es un problema. Nosotros hemos dejado, y digo nosotros porque hemos trabajado con un equipo, hemos estado trabajando con un equipo en Lima, en Córdoba, en Montevideo, hemos estado en un proyecto más grande de que casi fuimos parte con ustedes. Yo creo que es un riesgo esto de dejarlo tan abierto, pero sí me parece que el dejarle a los participantes que definan lo religioso abre la religión, abre las categorías de religioso a algo más grande. El riesgo está en que casi todo puede ser religioso, porque casi todo puede ser una forma de relacionarse con la divinidad. Yo diría lo crítico es si está esta intención en el sujeto de relacionarse con un ser superior, más allá, con esto, suprahumano, digamos. Y eso sería un límite. El otro límite también lo va a dar el contexto cultural. Hay prácticas que, aunque no sean explicitadas como religiosas, en ciertos contextos culturales son prácticas religiosas, digamos. Entonces, el hecho de leer la Biblia no es lo mismo que leer un libro. Y en nuestro contexto eso lo transforma en prácticas religiosas. No estoy diciendo que toda la gente que lee la Biblia lo lea religiosamente, hay gente que estudia la Biblia o lo lee por curiosidad, pero uno puede asumir que ahí hay una práctica religiosa. Pero si tú ves en el autobús o en el metro a alguien leyendo el teléfono, no puedes asumir que esa práctica es religiosa, pero una de esas está leyendo una aplicación religiosa. Entonces, uno necesita la participación o la opinión o hablar el sentido que le da el participante, el que acciona. Pero yo creo que sí es cierto que está ese riesgo, que al final cualquier cosa puede ser religiosa. Pero me parece que es un riesgo que vale la pena correr en el estado de la sociología en el que estamos, donde le hemos puesto demasiado énfasis a la definición que hacen tanto las religiones como los académicos de lo que es verdadera religión y lo que es no. Entonces, tal vez sea caótico ahora abrir ese espacio, pero me parece que va a permitir que haya prácticas que no estamos considerando religiosas hasta ahora y que parezcan, que parezcan en la consideración nuestra. En relación a la experiencia de estas investigaciones con este enfoque de religión vivida y lo que has podido también revisar en términos de literatura, particularmente en relación a las transformaciones religiosas en América Latina, ¿cuáles dirías tú que son los perfiles de creyentes, pero del siglo XXI? Distanciándolo un poco, digamos, de ese creyente que era definido como tal en relación a la asistencia a misa, si había sido bautizado o si había contraído matrimonio religioso. ¿Cuál dirías tú que son esos sellos del siglo XXI? Yo creo que hay mucha más variedad. Ahora, me parece que las instituciones siguen siendo importantes, las tradiciones siguen siendo importantes porque son como las que definen el lenguaje religioso. Una vez que está el lenguaje, la gente usa la palabra para decir distintas cosas y expresarse de distintas maneras. Hay una mayor autonomía de los sujetos. Me parece que los sujetos se sienten más agentes de lo religioso, van creando religión, van mezclando símbolos. Es muy difícil, se nos hizo muy difícil en las entrevistas que hicimos en distintos proyectos, encontrar a alguien que sea, que solamente haga cosas típicamente o evangélicas o católicas o judías. En general se está mezclando mucho, digamos. Entonces, muchos creyentes incorporan otras prácticas religiosas de otras religiones sin ningún problema e incorporan porque alguien les recomienda. Entonces, una amiga le dijo, tenés que rezarle a este santo o vamos a ver a este pastor. Y no importa la religión de uno y esa práctica se incorpora en las actividades religiosas. Yo creo que no hay, la comunidad sigue siendo importante, pero no solamente, o hemos recuperado que la comunidad es importante no solamente para la práctica religiosa, sino para muchas personas en América Latina, la práctica religiosa es práctica de solidaridad. Entonces, la comunidad aparece como un lugar, la comunidad religiosa, la parroquia, el templo, aparece como un lugar donde se va a dar de comer, se va a preparar ropa, y las personas consideran eso como una actividad religiosa. Algo que en el contexto latinoamericano no llama la atención, pero en el contexto norteamericano sí, como que les parece que eso no es lo religiosamente puro, digamos. Que uno tiene que ir al templo solamente a rezar. Y eso en América Latina no pasa. Yo creo que eso es como cosas así más importantes que vienen ahora. Los ritmos de los tiempos. Tal vez la gente va a la iglesia a rezar, no semanalmente. El ritmo se ha transformado en algo mucho más mensual, por ejemplo. O con cierta frecuencia de dos o tres meses. Y las personas no consideran que eso sea una falta. Es el ritmo que tienen de hacer las cosas. Hay momentos donde... Muchas personas insisten en una conexión casi constante con lo divino, donde no pueden distinguir un momento en donde no están pensando, pidiendo, o haciendo algo, tratando de conectar. Eso se ve muy... En las tres ciudades, a través de las clases sociales que trabajamos. Me parece que eso también es otra cosa súper interesante. Y, si querés, para rematarlo de siglo XX y siglo XXI, el uso de redes sociales, de tecnología, que ha transformado mucho lo religioso, en el sentido de que en algunas de nuestras ciudades latinoamericanas, para una persona pentecostal, leer la Biblia en el metro o en el bus era exponerse a cierto bullying. Hoy, estás leyendo el teléfono como el 90% de los que están en el bus o en el metro y a nadie le interesa, digamos. Entonces, ha permitido que las personas se conecten de otra manera. Y mucha actividad religiosa que pasa en las redes sociales, antes, inclusive, de la pandemia. Postear cosas en Facebook, mandar cadenas en el WhatsApp. Eso parece mucho más frecuente. Yo creo que en algún momento llegamos a contar las menciones. Eran prácticas, eran trabajos cualitativos los que hacíamos. No podemos hablar de porcentajes. Pero en las entrevistas que hicimos, la primera práctica que aparece es la conexión, la oración personal. La segunda era el uso de redes sociales. De alguna forma, para comunicar con lo divino. Y yo creo que eso es una cosa nueva comparada con el siglo XX, que no estaba. Te llevo a otro plano. Recuerdo un texto por ahí de Peter Berger, el destacado sociólogo de la religión, quien advertía de manera crítica la sobrevaloración de la estadística para dar cuenta del fenómeno religioso como tal. Lo digo solamente como un link para enlazarlo con lo siguiente. Durante los últimos años, quizá décadas, hemos asistido a un progresivo aumento de los ateos agnósticos no afiliados de la región. Quizá ahí también tenemos otra gran transformación en términos de perfiles de creyentes. No obstante, muchas de las encuestadoras, en su análisis, automáticamente han interpretado aquello como mayor secularización o bajo nivel de creencia. ¿Qué te parecen a ti estas interpretaciones y a qué se debe esa opinión? Mira, yo creo que ahí hay varias cosas. Una, que esta era una categoría residual en las encuestas. Era el no sabe, no contesta de alguna manera y se ha transformado en una categoría más importante, lo cual desafía seguirlo mediendo como residual. Tenemos que empezar a buscar categorías para distinguir lo que hay ahí adentro. Pero siempre hemos tenido, y Christian Parker lo hizo en Chile, esta categoría de a mi manera. Soy creyente a mi manera, católico a mi manera, pentecostal a mi manera. Y yo creo que mucho de este que hoy aparece como no afiliado, en realidad es aquel de a mi manera que hoy se anima a decir, bueno, en realidad no me considero tanto a mi manera, sino que creo en Dios, pero no estoy afiliado a ninguna religión. Yo creo que ese es el número, y en los casos en donde tenemos encuestas más detalladas, ese es el número que está creciendo. Ateos y agnósticos se mantienen en un 4 o 5% en general, salvo el caso de Uruguay, que tiene esta tradición de Estado laicista, pro-ateo desde lo central, digamos. Pero en el resto de los países, ateos y agnósticos siguen siendo 4 o 5%. Y sí crece este número de personas que no se identifican con ninguna tradición religiosa y que vienen de distintos lados, porque sí es cierto que muchos de esos vienen del catolicismo, pero en algunos grupos estamos empezando a ver que también vienen del evangelismo, o sea que ya hay gente post-evangélica, que se consideran no afiliados en ese sentido. Yo creo que ahí nos faltan mejores categorías para nombrar, nos faltan mejores formas de identificar eso. Seguimos muy atados a las confesiones. En la forma en que medimos la religión, seguimos muy atados a las confesiones. Cuando las personas religiosas se están desatando, me parece que la confesión funciona más como una orientación que como una identidad, o en todo caso una identidad que es abierta, digamos. Me parece, Luis, que nosotros seguimos entendiendo la religión como un lugar de destino y para muchos practicantes la religión es una búsqueda, no es un lugar al que uno arriba, digamos. Y mucho de la forma en la que los sociólogos, los cientistas sociales, trabajamos la religión, asumen que la religión es algo estático y de llegada, y no necesariamente una ruta, digamos. Y me parece que por las entrevistas, por las conversaciones que hemos tenido, esa idea de la religión como un work in progress es mucho más potente. Ahí cobra fuerza la idea de estas trayectorias religiosas. No como algo estático o como una suerte de mercado cautivo que puede tener una institución, sino como algo que progresivamente requiere también cierto esfuerzo y seducción por parte de la institución para mantenerte vinculado. Sí, 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 de acuerdo. Y bueno, con tu trabajo o este último sobre mercancías religiosas, yo creo que ahí se ve, porque uno puede comprar mercancías religiosas en algún lado, pero eso no significa que no vaya sacando otras cosas de otros estanes, de otros kioscos. Yo creo que esa... Bueno, que vos lo trabajaste en términos reales aquí en Santiago, pero también puede ser una metáfora, donde bien, si bien uno tiene cierta lealtad con un proveedor, eso no significa que uno tiene el monopolio, digamos, en esa relación comercial. Y yo creo que eso aparece mucho, yo creo que eso aparece mucho más, digamos. Me parece que ahí no tenemos todavía las herramientas tan ajustadas para medir ese viaje. Fíjate que muchas veces hablamos de conversión, pero pensamos que pasó de A a B y se cerró ahí la historia, digamos, y no vemos esta otra trayectoria que por ahí me parece que está más presente en el creyente contemporáneo. Este enfoque de religión vivida tiene una larga trayectoria en el norte, ¿verdad? A partir de los trabajos de Robert Orsi, más contemporáneamente de Maguire, o Nancy Ammerman. Quizá en América Latina uno podría vincular este enfoque con lo que históricamente en la década del 50 en adelante fue trabajado en términos más potentes como religiosidad popular, catolicismo popular, piedad popular, entre otros conceptos. Desde esa perspectiva, a tu juicio, ¿qué le aporta la religión vivida a la religiosidad popular y viceversa? Mira, yo creo que es como una continuación e inclusive mi lectura de Orsi, Robert Orsi, que es este historiador norteamericano que trabaja una fiesta, hace la reconstrucción histórica de una fiesta en el Harlem del principio del siglo XX. Yo creo que él usa Libre Religion porque en inglés la categoría de religiosidad popular es Elvis Presley, los UFO, toda esta cosa más rara, digamos. Entonces, como él no tiene cómo nombrarlo en inglés y no conocía el trabajo de muchos colegas latinoamericanos que fundan la sociología, la religión, con la idea de religiosidad popular, usa esto de Libre Religion. Pero Orsi, yo creo que concretamente lo que él nombra es lo que nosotros llamamos religiosidad popular. Me parece que, después de Maguire y de Ammerman, lo de religiosidad popular sirve para mostrar que todos modificamos. No es que religiosidad popular sigue, aunque los colegas no lo piensen en ese sentido, me parece que el nombre, la categoría, sigue diciendo, bueno, hay una religiosidad popular y hay una religiosidad de la élite. como si la élite no mezclase cosas. Y yo creo que sí mezcla de otros elementos, pero también adapta, también transforma. Entonces, me parece que religiosidad popular aporta esto que no estamos hablando solamente de lo popular, sino de la religiosidad en general. Por un lado, en América Latina, cuando hablamos de religiosidad popular, estamos hablando otra vez en el imaginario de prácticas católicas. Estamos hablando de la procesión, de los bailes, de la fiesta, del santo, y eso excluye tanto evangélicos como los no afiliados de lo que estamos hablando. Religión vivida muestra que todos incorporamos cosas, que todos hacemos algo, que la materialidad está presente también en el evangelismo, que no es que porque el evangelismo no tenga imágenes, no tenga materialidades. No se transforman. Los colgantes son de otra forma, las pulseras son de otra forma, los tatuajes son otros, los libros son otros, pero sigue habiendo materialidad, sigue habiendo corporalidad. Me parece que la categoría de religión vivida amplía un poco la perspectiva de religiosidad popular, complementa ciertas cosas que sin duda los colegas de religiosidad popular ya trabajaron y nos permite a la vez, Luis, seguir dialogando con el norte, porque yo creo que hay que criticar las categorías que nos vienen del norte, pero eso no significa no tener un diálogo académico y religión vivida permite ese diálogo. Tal vez un límite ahí sea el de no es, es una aproximación, no un modelo teórico. Yo creo que religión vivida no tiene una, no hay como una cosa de secularización o de mercado religioso que hay una propuesta de cómo entender el panorama religioso, eso sigue abierto, pero sí nos permite mirar a los religiosos de otra forma distinta. Yo creo que esa es la gran contribución y súper en continuidad con lo de religión popular. En relación a este ámbito de investigación y estudios que se han generado durante décadas en la región, ¿cuál es tu opinión respecto a la producción que ha habido durante el último tiempo respecto a sociología y la religión o el estudio del fenómeno religioso en Latinoamérica? Lo pregunto más que todo haciendo una suerte de paralelo con esta idea y que aparece como un cuestionamiento también en tus textos de estar mirando lo que se hace en el norte, en el Atlántico Norte y parece ir a ser que ya es tiempo de comenzar también a mirar lo que se genera en la propia región. Yo creo que la región ha avanzado mucho en ese tema, la Asociación de Ciencias Sociales de la Religión para América Latina ahora que era de Mercosur y se transforma en América Latina es un signo de ese crecimiento. Me parece que hay muchos centros, Santiago tiene mucha gente que hace sociología y la religión, está tu trabajo, está Christian Parker, está alguna cosa de Valenzuela cuando trabaja religión, Angélica Tumala que no está más en Chile pero que han trabajado, se ha generado eso, Argentina, Buenos Aires y Córdoba como lugares y Tucumán inclusive con gente que hace historia de la religión. El polo de Montevideo me parece que los países han ido creciendo, Brasil tiene muchísimo, mucha antropología, lo mismo colegas de México, México con Guadalajara, el DF y Tijuana yo creo que hay un crecimiento muy fuerte, Centroamérica se está organizando ahora que siempre había sido como una falta de colegas, yo creo que ya es el segundo año que van en reuniones centroamericanas de hechos religiosos, yo creo que hay un interés, eso está creciendo mucho y hay una contribución teórica importante que tal vez el límite sea, Luis, que no la sabemos decir en inglés, que la seguimos diciendo en español, que seguimos avanzando en estos trabajos en español y no nos animamos a decir esto en inglés o en francés que por ahí empiezan a desafiar esto, lo que está constituido, yo también creo que nos falta un esfuerzo de teorizar sobre los datos que tenemos, me parece que a veces en América Latina por lo costoso que es la investigación empírica, empezamos a trabajar con ideas teóricas que vienen de otro lado y cómo se aplicarían en nuestro contexto, pero sin la mediación del trabajo empírico que lo repito es caro y cuesta hacerlo, pero inclusive cuando tenemos muchos, todos estos colegas que he nombrado que tienen muchísimo trabajo empírico, nos cuesta hacer el salto a generar una teoría nuestra, como que todavía no nos animamos y me parece que estamos empezando a ver ese tipo de cosas, lo de religión vivida que trabajamos nosotros, lo de religiosidad bisagra que empezó a trabajar Cristina Gutiérrez y René de la Torre, me parece que vamos tratando de buscar categorías que describan mejor esta realidad, yo creo que ahí el desafío es no provincializarnos, digamos, tampoco generar pensar que vamos a hacer categorías universales nosotros, pero si no, en un diálogo con otras academias tratar de ver qué puede servir de esto, me parece que hay muchísimo para crecer. Te lo preguntaba, digamos, para colocar el énfasis porque en general uno nuevamente sigue leyendo interpretaciones que juegan con las mismas categorías de hace 60, 70 años, o sea, no hay, ha habido, quizá ahí faltó un mayor esfuerzo por ejemplo para cuestionar la categoría de secularización entendida desde América Latina o la de modernización o la de modernidad o la de tradición. Entonces, desde esa perspectiva encuentras que hay algo que está emergiendo nuevo en relación a un cuestionamiento a estas categorías? Mira, yo ahí he trabajado la idea de modernidad encantada que a mí me parece importante para criticar esta idea de secularización. Yo creo que secularización sí, si uno sigue si uno sigue mirando Santiago no es la ciudad que era en 1950, Chile no es el país que era en 1950, la familia no es lo mismo, un tercio de las familias chilenas son monoparentales, 50% de los bebés nacidos en Chile en este año nacieron fuera de matrimonio, o sea, de parejas que no estaban casadas. Eso no tiene nada que ver con la estructura familiar de los 50. ¿Significa que no hay familia? No, la familia ha cambiado, hay otros intereses, hay otra forma de coordinar, ¿por qué seguir pensando que la religión se va a practicar de la misma manera? Si ha cambiado la familia, si ha cambiado la forma de trabajar, si ha cambiado la forma de organizarse en Chile está en crisis, el modelo de sociedad chilena está en crisis y no se ha resuelto esa crisis, entonces, ¿por qué pensar que con todos estos cambios sociales la religión tiene que seguir siendo lo mismo que era en 1950? Entonces, catolicismo, los sacramentos y la misa los domingos, digamos, yo no digo que eso no esté, que eso no sea importante, sino digo, la sociología estudia la parte humana de la religión, si la vida humana cambia, me parece absurdo pensar que la parte humana de la religión se va a mantener igual, entonces, ¿cómo hacemos para entender ese cambio? El problema es que no tenemos las categorías que captan ese cambio, yo creo que todavía seguimos con los instrumentos viejos, digamos, es como tratar de seguir usando solamente el telescopio para mirar el universo, y hay otras herramientas, entonces, yo creo, ¿cómo hacemos para generar esas otras herramientas, para consolidar esas otras formas de mirar? Eso me parece que es lo desafiante para nosotros. Tomando ese último aspecto, esta idea de esta sociología y la religión que aborda aspectos sensibles y relevantes de la vida de los sujetos, ¿a qué crees tú que se debe a esta suerte de, llamémoslo así, rechazo o cuestionamiento para generar sociología de la religión en nuestras universidades? O sea, no es que abunden ni la sociología de la religión ni la antropología de las creencias. Existe en muchos espacios un cuestionamiento, digamos, pensando en que el Estado es laico y que, por lo tanto, la religión no tiene acá nada que hacer o que no habría interés por parte de los estudiantes en relación a la temática. Hay un cuestionamiento permanente al estudio de lo religioso dentro del ámbito universitario. ¿A qué crees tú que se debe cuando hay evidencia demográfica, hay evidencia relacionada, digamos, a los vínculos de la religión con la política, con la economía, con el arte? Está ahí como fenómeno sociocultural, pero pareciera ser que es omitido. Yo creo que eso tiene que ver con la tradición de la academia latinoamericana. Me parece que en muchos lugares en las universidades nuestras en América Latina se crean en el siglo XIX contestando, desafiando, independizándose del poder eclesiástico en América Latina que era súper importante y que las primeras universidades latinoamericanas salen apañadas por la iglesia. Son escuelas de filosofía, teología y derecho. Básicamente, ahí empiezan todas las universidades latinoamericanas. Con la independencia y el modelo de la ilustración se quiere apartar al poder religioso de la academia y desgraciadamente, entiendo yo, se deja lo religioso en manos de los religiosos. Entonces, si uno quería estudiar religión, bueno, vaya al seminario y estudia ahí. Pero la religión es algo más que lo teológico. La religión es esta parte humana de la práctica religiosa que la universidad pública latinoamericana básicamente ha resignado, digamos, no lo hace. Recién ahora me parece que están empezando a armar centros como el de ustedes aquí, el de Estudios Judaicos, SEIL en Argentina, pero no son tantos los que hay en las universidades públicas que llaman la atención cuando uno compara con Estados Unidos y Europa donde lo religioso ha seguido siendo materia de estudio en la universidad pública. Aquí hay esfuerzos, yo estoy aquí ahora en Santiago porque la Universidad de Alberto Hurtado está haciendo un esfuerzo como en trabajar, digamos, estas perspectivas, pero evidentemente los fondos de la universidad pública, los recursos de la universidad pública en América Latina son decisivos, digamos, entonces, en la medida en que no tengamos estos espacios para estudiar la religión, lo religioso en los espacios de la universidad pública, yo creo que por una mala concepción del laicismo, una concepción muy pequeña, muy minimalista del laicismo, se ha resignado ese espacio, pero yo creo que es una pérdida, yo creo que es una pérdida importante. En términos de cuestionamiento y llevándolo también a otro tema, hay un cuestionamiento claramente a todas las instituciones de desconfianza en la sociedad contemporánea. Las iglesias no salen indemne de aquello y desde esa perspectiva consultarte cuánto afecta esta crisis de confianza, no solamente a la institución, también obviamente a su jerarquía, los casos de abuso eclesial, pero también espacios ahí también para la corrupción en muchas de las instituciones religiosas, católicas, también evangélicas en América Latina. ¿Cuánto de esto afecta la creencia del sujeto? Mira, yo creo que afecta sin ninguna duda, es parte de la desilusión o de la desprotección de los sujetos, de la incertidumbre que vive en nuestras sociedades porque no hay instituciones que estructuren, las instituciones que estructuraban la vida social están desafiadas, están en crisis, la iglesia es parte de eso. Yo creo que esto de no afiliados, por ejemplo, tiene mucho que ver con eso. Nosotros en las entrevistas encontramos gente muy enojada con Dios y esos son los ateos, o sea, hay gente que no, o sea, Dios los defraudó y no cree más, pero encontramos mucha otra gente que sigue creciendo en Dios pero tiene problemas institucionales, digamos, ese crecimiento de no afiliados que vemos en casi todos los países de América Latina yo creo que tienen que ver con estas crisis de las instituciones. Pero me parece bien también el planteo que vos haces de que son crisis de las instituciones, no son solamente crisis de las iglesias, digamos, son de las iglesias y de los partidos políticos, son de las iglesias y de los medios de comunicación, o sea, hubo instituciones que marcaron nuestra vida en el siglo XX que se están sacudiendo por todos lados, digamos, me parece que no es casual que la crisis de la iglesia en Chile aparezca con la crisis de una élite que manejó Chile durante 200 años, digamos, yo creo que es parte del mismo fenómeno, hay una desconfianza, hay un sentimiento de traición de una élite que no supo acompañar o cuidar a la gente, digamos, y eso está ahí presente. Pero el Partido Socialista chileno, la democracia chilena eran partidos de afiliación más grande de Occidente, eran partidos de una cantidad de afiliados impresionantes, hoy el partido más importante de Chile es un partido nuevo que surgió de afiliados en términos de afiliados, un partido que surgió ya para esta elección, digamos, y eso, por supuesto que eso afecta la forma en que organizamos las religiones también, yo creo que ahí es donde está el desafío de cómo esto que estamos viendo cómo medirlo en otros lados, pero sin ninguna duda la crisis institucional, en concreto de las religiones, afecta la práctica religiosa y afecta la identificación, entonces yo creo que esto de identificarme como creyente sin una iglesia, como creyente independiente, es una respuesta de las personas a esa crisis. ¿Qué te parece como a medida de cuestionamiento la irrupción, la emergencia y el posicionamiento que ha tenido la categoría espiritualidad, de alguna manera como una categoría política que en muchos casos es vista como un rechazo a lo institucional, a la categoría religión, lo hemos visto por lo menos en el caso chileno como una categoría que logra cobrar fuerza vinculándose a la espiritualidad ancestral, indígena, pero también como una espiritualidad que mira hacia oriente, particularmente en población joven y población con un nivel educacional medio o medio alto. ¿Qué te parece ese posicionamiento, ese nuevo lugar que ha tomado la categoría espiritualidad? Mira, yo creo que ahí está, mucha gente la usa personalmente y es como una categoría nativa que hay que prestarle atención. Me parece que hay muchos investigadores que la usan también. Yo creo que en realidad es una categoría moral. O sea, está bien ser espiritual, está mal ser religioso. es cool ser espiritual y estar conectado con lo que sea. Si vos sos religioso sos un poco momio, digamos, está mal. Y en ese sentido me parece que divide lo que está bien de lo que está mal, no dice tanto de la práctica religiosa. En las entrevistas que nosotros hacemos muchas veces nos aparecen sujetos muy religiosos que también se identifican como espirituales, digamos. Entonces, soy religioso porque soy espiritual, sería la cosa. así que por un lado me parece que hay una categoría que a veces no deja apreciar lo complejo de lo religioso. Tal vez sea más fácil o yo creo que sería más adecuado hablar de un espectro donde uno puede ir de lo espiritual a lo religioso, ir y volver, pero que hay un abanico de cosas más grandes que yo creo que son religiosas. O sea, si los religiones son los que nos conectan con algo que es suprahumano, lo espiritual entra también dentro de eso, dentro de esa gran categoría. Es interesante lo que decís del exotismo que aparece asociado, porque es exótico o por nativo, porque en realidad no son, digo, una cosa es la persona nativa, ancestral, que conecta con lo mapuche, la tradición propia, pero otra cosa es el occidental que va a conectar con esa tradición porque es algo nuevo o exótico o este otro exotismo oriental, digamos. Pero en el fondo, otra vez, yo creo que es la búsqueda. Estamos buscando cosas y seguimos pensando que la gente llega cuando en realidad están transitando, están peregrinando, digamos. Están construyendo lo religioso y eso religioso en la vida de las personas también va cambiando. Entonces, me parece que tal vez esto de pensar lo espiritual sean como momentos de ese tráfico, digamos, de ese tránsito. En este juego de construcción de representaciones como el que hemos estado hablando, también existe otra representación también muy anclada en América Latina. Te lo pregunto finalmente, ¿cómo ves tú la constitución del prejuicio que asocia religión con fe o religión con confesionalidad, como si fuera solamente la única posibilidad de estudio? Los religiosos estudian porque remite a la fe o los religiosos estudian desde una perspectiva confesional. ¿Cuánto falta, digamos, para tu juicio para dar una mirada, digamos, donde los religiosos sean vistos desde una perspectiva sociocultural? Yo creo que ahí es esta pregunta que me hacías antes del problema de no haber estudiado los religiosos en las universidades públicas. Cuando los religiosos lo estudian las religiones, la religión les interesa la teología, les interesa la práctica de la fe, les interesa la transmisión de la fe, entonces, fe y creencia y teología parecen como legítimamente preocupaciones de la religión y ellos, las instituciones religiosas, son las que han estado estudiando la religión en América Latina. Entonces, el énfasis ha estado puesto en esto, ¿qué significa creer en Jesús en América Latina? ¿Qué significa ciertas prácticas? La teología de la liberación sale de ahí, digamos, de esta idea de entender los religiosos desde América Latina con una influencia súper importante en términos intelectuales, yo creo que teoría de la dependencia y teología de la liberación son los dos momentos en donde América Latina planteó teorías para entender el mundo, digamos, que se han usado en África, en Asia, en la India, o sea, había una incidencia global de este pensamiento latinoamericano en estas dos teorías. Yo creo que ahí el problema ha sido que al no haber espacios que se enfoquen en lo humano de las religiones, en la parte social o antropológica, hemos descuidado esa otra pata, digamos, que yo creo que ese es el desafío nuestro ahora, o sea, tratar de hacer crecer el estudio de esta parte cultural o humana de lo religioso. Bueno, Gustavo, a nombre del Centro de Estudios Judaicos y de la línea de investigación religión, pluralismo y espacio público en la sociedad contemporánea, te reiteramos los agradecimientos por participar de este espacio de diálogo y esperamos poder encontrarnos también en otro lugar. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Aprecio mucho la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.